Bueno, pues ha sido un proceso complicado, ha sido un proceso un poco accidentado. Bueno, con los números ya están, esto me da favorecido. Sin embargo, pues aún me quedo con la sensación de que pudimos haber hecho una elección mucho más rápida, mucho más eficiente y creo que en su sentido, pues nos sentimos, yo creo que tanto que no se hubiéramos favorecido con el voto, tanto como su servidor, que en este momento no hemos resultado en su trabajo, pues creo que vamos a tener que estar platicando en estos días para reconstruir y buscar la manera de llegar puntos y fuertes para la Constitución. Sí, desde luego que sí. Yo creo que coincidimos en muchas cosas, sobre todo en la forma en que se dio esta contienda interna y bueno, ambos estamos conscientes de que pues hay que buscar, hay que platicar y hay que buscar la manera de solucionar esto por el bien del partido y para lograr mantener las posiciones de acción nacional.